Oh-oh 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 Me tengo el aeropuado Paso muchas noches Paso muchas noches besándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Que te bote De mi vida te bote Te bote Te bote Yo te bote Y cuando te solte Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Te boté Yo te boté Te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Cabira, arranca pa'l carajo Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti Una vez más yo confié Odio tolé Baby, mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug A ti te quedas a pie Yo te... Pa'l carajo te mandé Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Yo te gusté Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Miento si digo que... Miento si digo que no me zapata Cuando me rozaba tus pies Miento si digo que no me zapata Aquella mesa al amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a jugar Yo te boté Te boté Te di banda y te solté Eso fue toit ¡Suscríbete al canal!